El mal estado de las carreteras afecta en el flujo constante de vehículos y el transporte general que se emplea para traslados de insumos, productos, operaciones de importaciones y exportaciones. Y por ello es necesario que la nueva administración estatal haga acuerdos importantes con los administradores de las carreteras concesionadas para que el mantenimiento sea adecuado, así lo apuntó Jaime Mijares Salum, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Pues una gran cantidad de recursos económicos para seguirlas manteniendo en las excelentes condiciones que es como las queremos, como en un inicio estaban, antes de inaugurarse, pues estaban en muy buenas condiciones. El tema del rodamiento y de las lluvias y de las características geográficas de la zona, pues deterioran en muy rápido sus condiciones. Sin embargo, pues eso afecta el flujo constante de vehículos y de transporte general para poder realmente transportar las materias, promover, importar y exportar. Creo que eso es importante que la nueva administración haga acuerdos importantes con los administradores de estas carreteras, de las que están concesionadas, para que realmente el mantenimiento sea el adecuado, que se busquen los recursos federales suficientes para que de manera a lo mejor tripartita, pues se les pueda invertir. Sin embargo, los usuarios pagamos una cantidad por la seguridad de esta carretera y no tenemos estas condiciones. Creo que es importante que se considere también en ciertos tramos que las características físicas de la carretera, pues no garantizan la seguridad de todos los usuarios de todos los vehículos y podrían causar accidentes. Y sí, el cobro sigue siendo el mismo, aunque las características de la carretera no sean iguales. Yo creo que aquí habría que el gobierno entrante, la parte federal y Capufe, estar de acuerdo para que estas vías, que son muy importantes para el desarrollo económico de nuestro estado, pues estén en las mejores condiciones. ¡Suscríbete al canal!